Tiene la palabra la diputada infantil Sabrina Patricia Martínez Parra. Los niños y las niñas en muchos países sociales por la sociedad no muestran respecto, pero independientemente del pedazo de tierra donde les haya tocado nacer, ellos tienen derechos y deben de ser reconocidos por todo el mundo. Muy buenos días, mi nombre es Sabrina Patricia Martínez Parra. Tengo 12 años y curso el sexto grado en la Escuela Primaria Belisario Domínguez. Es para mí estar esta mañana con ustedes, con la representación del municipio de Otompe Blanco. Saludo con afecto a nuestros diputados, amigos y autoridades que nos acompañan. Los derechos de las niñas y de las niñas están constituidos por garantías fundamentales. Y derechos humanos esenciales que buscan proteger la integridad de todos nosotros. Los derechos de las niñas y de los niños son reconocidos mundialmente, son 10. Pero me quiero enfocar en uno, sin restar la debida importancia a todos los demás, que considero es primordial atención debido a la realidad que está viviendo nuestra niñez. El derecho a no ser maltratado, el maltrato infantil, como los abusos y la desintensión de que son objeto de menores de 18 años, incluye todos los tipos de maltrato físico-psicológico, abuso sexual, desintensión, legislación y explotación comercial. O de otro tipo, causan o puedan causar un daño a la salud, desarrollo de dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. En este punto, en el que me gustaría que hicieramos una pausa, tomáramos conciencia, pero verdadera conciencia de la situación que muchos niños y niñas están viviendo de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Es importante que la protección al menor ejecuten, actúen con mano dura contra quienes lastimen, vulneren y agreden la integridad moral, física, psicológica de cualquier niño o niña, sin importar su origen, estatus, social o situación demográfica. Yo como niña, consciente del peligro que representa que los niños y niñas anden en las calles vendiendo chicles, pepeando, pidiendo calidad, limpiando los vidrios de los coches y muchas veces, como dicen algunos de mis amigas de mi escuela, vendiendo droga, prostituyéndose, exijo todo el rigor a aquellos que se hacen llamar padres, porque en definitiva no conocen el verdadero valor que representa tener un hijo. ¿Por qué quieren un hijo si no nos van a cuidar todo lo que implica crecerlos? ¿O por qué un día de fiesta se dio cuenta que estaba embarazada? Nosotros los niños no tenemos la culpa de las malas decisiones que toman los padres, ni por qué pagar las consecuencias de sus malos actos. Se habla de una sociedad con valores de programas de apoyo, de mucho dinero invertido, pero tristemente las cifras crecen y las estadísticas también. Niños, niñas, ya no queremos ser una estadística, queremos, exigimos y pedimos verdadero respeto y protección. Invito a todos ustedes y autoridades responsables, legislando estas leyes, a generar una campaña de verdadera concientización de lucha a favor a los niños en situación de riesgo. Tengan en cuenta que los niños como esponjas y lo que le demos a los niños, eso mismo lo dan ellos a la sociedad. En el artículo omitido por la UNS en enero de este año, se calcula que cada año mueren por homicidio 34 mil menores de 15 años. Esta cifra minimiza por el mucho problema, dado que una gran cantidad de las muertes debidas al maltrato infantil, a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. En este tema muy fuerte y por demás complicado, pero es necesario generar trabajos de verdadera conciencia. Niños, niñas, no somos el futuro, somos el presente y también debemos actuar. Es verdad que tenemos derechos, pero no olvidemos que también tenemos obligaciones y que nosotros tenemos en cuenta el poder de generar un cambio a través de nuestras acciones, actitudes. Tengamos en cuenta que si todos como sociedad unimos esfuerzos, podremos juntos fortalecer el valor de lo nuestro. Gracias. Es todo, presidente.